Yo malvino quizás una cerveza Y pensar en hacer el amor Ahora ser recolido de errores e inturezas Muy bien, estas cosas si me emocionan mucho Un abrazo muy muy fuerte de parte de todos a quien yo soy A Pedro Suárez Vertis Original Pero ahora vamos a escuchar cantar y le damos la bienvenida también a Pedro Suárez Vertis Yo soy Pedro Suárez Vertis La habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida Que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas Vamos conmigo Hoy quise encontrar la manera de cazar un tierno corazón Nadie más, nunca más, nadie más me interesó Creo que hoy no es el día Que realidad fugaz las cosas que tienes Si no hay corazón a la vista Por demás, yo lo sé No tienes que explicar Debo evitar para las chicas Sé que estoy mal No estoy bien Quiero paz No poder Vamos conmigo, dice Deberí tomar un vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Abrazar el polígono De errores y pureza Mi mente no lo soportó Una mujer que me gustó a la primera Se ofreció a hacerme compañía Quise tenerla de pronto Y no me pude contener Utilice poesía Sé que estoy mal No estoy bien Quiero paz Si no poder Deberí tomar un vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Abrazar el remolino De errores y pureza Mi mente no lo soportó Quise empacar la maleta Y cambiar de lugar De razón De placer y de vida Todo hay Todo tengo Y lo que quiero tener Dice que no y no me mira Sé que estoy mal No estoy bien Quiero paz No poder Ahora sí, vamos conmigo Ahora sí, vamos conmigo Mi mente no lo soportó Muchas gracias muchachos De Perú al gran Pedro Que todos los queremos Y lo admiramos y respetamos Muy bien Muchísimas gracias Por ese tributo Preparados entonces Para escuchar a nuestro julao Empezamos con el señor Fernando Adelante Fer Primero enviarle un saludo A nuestro gran Pedrito Soledverti Que seguramente nos está viendo Y la verdad es que Escuchamos su tema Y empezamos a corear todo Todo el mundo canta Todo el mundo canta Todo el mundo disfruta Bien ¿Sabes qué? Me encantó cuando te empezaste A agarrar el cabello Como se agarra Pedro Los movimientos están por ahí Pegadito Cantando pegadito al micro Como lo hace Ese raspadito también Estuvo muy bien Hay cosas todavía Que mejorar en la voz Todavía falta para Para identificar más A Pedro Soledverti Con esas inflexiones que tienes Pero buen trabajo hoy día Mi estimado Muy bien Fernando Muchas gracias Mari Carmen Muy bien Efectivamente como dice Fernando Escuchamos estas canciones Y automáticamente Todos nos ponemos a bailar A cantar y a tararear la canción Hoy tu presentación Ha estado bien Ha sido una presentación correcta Como te dice también Fernando Los movimientos Hay algo muy especial Que tiene Pedrito el verdadero Que tiene un carisma Súper especial Y hasta eso Tienes que copiarle Porque he sentido por momentos Como que tus ojitos Miraban a todos lados Estabas medio tenso Medio nervioso Lo estás haciendo bien Tienes que tener confianza en ti Eso se respira Y se siente también en el escenario Cuida eso Y lo otro es que Hay que trabajar un poquito más Los graves Porque en las partes más altas Si te siento muy parecido Pero en los graves Como que te cuesta un poquito más de esfuerzo Hay que ponerle esos puntitos Y vamos a tener mejores presentaciones Muy bien Muy bien Mari Muchas gracias Ricardo Lo escuchamos A ver Yo voy a estar aquí De repente en la minoría Pero bueno Este A mi no me ha gustado tanto Creo que hay cosas Creo que físicamente Los gestos están Y eso lo tengo que reconocer Y felicitar Pero no me ha parecido tan Parecido el timbre de voz En los altos tal vez un poco Creo que falta Sobre todo en las vocales Redondear un poco más Botar un poco más la voz Creo que la voz de Pedro Es un poco más clara Este Y no me ha convencido completamente Creo que todavía hay trabajo por hacer ahí Muy bien Ricardo Muchísimas gracias A nuestro jurado Por favor caballero A tomar asiento Gracias